El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé, Las Casas, AC, y el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha exigen la libertad inmediata a Marcelino, Abraham y Germán, indígenas otziles, y el cumplimiento de la opinión 43-2021 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Estas personas se encuentran recluidas de manera arbitraria en las cárceles de Chiapas. Así lo denuncia Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé, Las Casas. La tortura de Chiapas es una práctica sistemática y sistémica en las fiscalías de este estado. Es lamentable que el sistema judicial, aún que nos mudamos a este sistema con mayor garantía, persistan estas prácticas de terror. Otra de las acciones que vemos es que no hay una dividida diligencia, no se les da la carga de la prueba a ellos para demostrar su inocencia. Estas personas decidieron enfrentar el sistema de justicia mexicana después de irse por huelga de hambre por 130 días en búsqueda de la libertad. La respuesta de los gobiernos, tanto federal y estatal, ha sido la de administrar las peticiones y mantener el acto de impunidad. En este ladro caminar fuimos testigos y testigas de un sinfín de situaciones. Vimos cómo la fuerza y la dignidad de nuestros compañeros era increíble. Vimos a las familias de nuestros compañeros, que queda claro que nuestras compañeras también son y se les cuestionamos nuestras familias. Hacerle frente hasta a funcionarios públicos y junto a nuestros compañeros presos demostró una y otra vez su inocencia y a todas las violaciones de derechos humanos y al debido proceso que han cometido una y otra vez. Pero también en estos largos días vimos a las autoridades de los diferentes niveles del mal gobierno humillar, desacreditar, victimizar y re-victimizar a nuestras compañeras y a nuestros compañeros. Tanto familiares como presos se lucha. Este centro ha realizado una revisión de los expedientes penales y han encontrado diversas anomalías y violaciones de los derechos humanos, como la falta de traductor, presunción de inocencia, de una defensa adecuada, además de ser víctimas y sobrevivientes de tortura y discriminación, luego de tratarse de personas que forman parte de un pueblo originario. Hoy estamos en un momento clave para la búsqueda de libertad y justicia para nuestros compañeros, pues se cumplen cinco meses el llamamiento de la opinión 43-2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Ebritaria de la ONU, donde exija al gobierno mexicano la puesta en inmediata libertad y el derecho efectivo a una reparación integral de daños a Germán, Abraham, Marcelino, Juan y Adrián en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En este sentido, exigimos al gobierno mexicano que cumpla lo que hace unos años dijo, que se comprometía a escuchar y a cumplir los llamamientos de organizaciones internacionales donde se veían violaciones a los derechos humanos. Es por ello que se exige el cumplimiento a la opinión 43-2021 emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que hace referencia a la privación de la libertad de los presos de forma arbitraria y exige investigación así como que se castigue a los responsables de la violación de sus derechos. Eric Chandomí, Alerta Chiapas. ¡Gracias!